hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a otra sección de noticias y prácticamente todos ya están lanzando nos están mostrando lo que van a traer lo que próximamente va a ser sangrar nuestras nuestras carteras primero que nada pues obviamente ya se acerca la cómico y pues están mostrando algunos algunos previos de sus figuras vamos a revisar o vamos a ver bastantes primero que nada vamos a ver las play arts que afortunadamente van a relanzar cloud o curado versión play arts junto con su fenrir o con su motocicleta es la versión 2.0 yo creo que está bien puesto que la versión fenrir de antiguos años pues si ya tiene bastante más o más o menos como unos 5 unos 4 no recuerdo bien pero si ya pasó bastante tiempo desde que vemos una fenrir y creo que algunos fueron exclusivos de un pack de la versión de pet children también obviamente también hay algunos otros prototipos o algunas otras figuras como por ejemplo de lighting pero es una versión diferente es que es de decidir ya find final fantasy estas figuras de final fantasy de hecho está produciendo este square enix obviamente en su serie de play arts creo que se ve bastante bien pero obviamente va a tener su costo yo creo que si va a estar un poquito cara más el por el envío en esta información pues no no dice nada de la fecha desafortunadamente pero bueno esperaremos más noticias algunos otros prototipos de las variantes que ya son bastante conocidas en este caso vemos a world machine pasando a otras a otras cuestiones de storm collectibles también está haciendo más figuras de street fighter por ejemplo vemos un repintado de de bison o como le llaman en eeuu vega cuando repintados también de río con barba inclusive va a salir la coma ya está pues ya está dicha pero también me llama la atención que inclusive ese hf wars de bandai también va a salir a como pero otro no es no es del street fighter 5 pero bueno lo vamos a ver también este vídeo algunas otras cositas interesantes de sangre también un repintado al igual que que yo creo que las sorpresas en goik y hokey no sé cómo lo pueden llamar que también lo están produciendo lamentablemente no hay muchas fotografías de estos de estas figuras desafortunadamente pero bueno esperaremos está bastante interesante y otra de las cosas que de verdad yo las espero mucho son las versiones mafex de justice league de la película y van a relazar otras otra vez a wonder woman yo espero que hayan corregido el rostro también vemos a superman que pues yo creo que se ve un poquito mejor pero bueno esperaremos aunque sí parece nada más no se me recuerda muchísimo a la antigua versión nada más cambiaron los ojos y la expresión en este caso pues sí desafortunadamente creo que sí es exactamente igual pero lo que más destaca obviamente son las versiones de cyborg al igual que aquaman de flash y pues yo creo que le daría el beneficio de la duda con wonder man pero me parece que es un poquito similar a la versión anterior de hecho no no hay ningún cambio obviamente nada más es el color y quizás el rostro vaya a mejorar pero realmente de verdad que no estoy seguro prácticamente es un es un volado es un volado en estas figuras de mafix levantablemente en estas últimas épocas pero para no tardarme tanto estoy haciendo un poquito rápido este vídeo otra de las cosas bastante esperadas está mostrando no sé si bueno quizás sea un prototipo pero estamos está mostrando en la cómic con la versión de black coco pero si un poquito sencillo desafortunadamente obviamente nada más cambiar algunas cositas pero se ve bastante bien obviamente va a tener un rostro bastante maligno pero creo que es un nada más un repintado de otras figuras así creo que se ve bastante bien lamentablemente nada más son de display no hay fecha de salida ni ni nada por el estilo es más o menos similar a lo que estamos viendo en otras figuras por ejemplo de que hemos visto en años anteriores y que no salen inclusive goten a pesar que hay muchas teorías de que va a salir pero no hay fecha definitiva ahorita pero este es el caso mismo de black goku o goku negro creo que se ve bastante bien aunque sí un poquito sencillo aún así yo creo que va a ser una de las compras seguras de muchos por obvias razones con la serie de dragon ball super va a ser una compra bastante peleada bastante buscada y siguiendo con las líneas de sh figuars otras figuras de street fighter se están lanzando se van a lanzar próximamente podemos ver aquí el rainbow mica de sh figuars para complementar la serie de street fighter de sh figuars yo creo que por obvias razones va a estar bastante buscada por tan 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 buena pechonalidad y también por buenas proporciones pero bueno están lanzando o van a lanzar la versión de de akuma otra de las cositas interesantes de dragon ball pues ya aparecieron las imágenes promocionales de otras de algunas figuras que ya estaban anunciados por ejemplo de tenshinhan se ve bastante bien va a salir en diciembre junto con chavos en la pose como si fuera a explotar es inútil de chavos pero pues creo que se ve bastante bien que tal como dije va a salir en diciembre así que lo esperaremos también hay algunas imágenes promocionales que también ya estaban mostrados en otras convenciones por ejemplo de gogueta se ve bastante bien pero en lo particular no no es de mi agrado yo espero la versión de van preso que va a costar un poquito más barato yo espero y obviamente se asemeja muchísimo un póster que que inclusive todavía lo tengo en algún cajón pero bueno esta versión es completamente original la pose es completamente original es de bandai obviamente su versión es figuar 0 obviamente no tiene articulación pero tiene bastantes detallitos como por ejemplo los efectos de aquí o de inclusive de kamehameha y siguiendo con sh figuars pues algunos lo pedían y yo creo que entre ellos soy uno de esos va a salir las versiones sh figuar de justice league que obviamente va a tener el esculpillo digital en el rostro creo que esta versión se ve bastante decente de wonder woman quizás un poco similar también a la versión de mafe pero yo le doy un poquito más de crédito a bandai puesto que las figuras femeninas como de harley queen han quedado espectaculares al igual que de hecho bueno no la tengo pero he visto algunos vídeos algunas imágenes se quedaron excelentes pero hay que ver que también mafex no se quede atrás y obviamente vas a tener ese esculpido digitalizado como dije pero bueno esperaremos pues si se ve bien pero también lo veo un poquito extraño el rostro me parece que está un poquito pequeño la distribución de la cabeza un poquito más redonda se ve un poquito extraño wonder wow pero bueno esperaremos más noticias también va a producir bueno está en prototipo la versión de flash obviamente de justice league creo que se ve bastante bien se ve realmente muy bien un tono pues bastante agradable a la vista tono glossy y muy bien respetado de verdad que lo espero bastante se ve muy bien en lo particular creo que si me sorprende esta figura de justice league de flash pero en fin esperaremos más noticias y bueno también está anunciado bueno allá hay un prototipo de jiraya de sh figuras obviamente de naruto creo que se ve bastante bien pero yo espero pues no sé este han habido algunos cambios en estas figuras de such figuras por ejemplo la versión de naruto la versión sabio o la versión saguemo en anteriores convenciones se mostraban pues técnicamente su traje característico tan característico al igual que su pergamino en la parte de atrás inclusive hicimos un vídeo pero en este caso pues se puede ver algunos detalles por ejemplo los brazos cruzados que hemos visto en otras figuras también esos mismos detalles y al final no lo trae yo espero algunas noticias de este de esta figura como dije desafortunadamente no hay fechas de salida ni nada por el estilo solamente son prototipos son revelaciones por así llamarlo pero obviamente son un paso a prácticamente ya salir al igual que vimos con madara que se lanzó de la nada y tal siguiente la siguiente semana ya estaba en preorden que también lo espero bastante yo creo que bueno espero que pase lo mismo y bueno una de las cerezas del pastel va a ser mezco que está produciendo las figuras a escala 1 12 de thor ragnarok que en este caso va a ser una alternativa bastante bastante esperada por mí la versión de hulk se ve impresionante yo espero que esté abajo de 100 dólares pero de verdad el nivel de detalle y también los materiales son de verdad exquisitos a la vista inclusive el pintado el moldeado obviamente va a tener su precio pero yo espero que esté abajo de 100 dólares va a ser una pues una opción si es que quieren tener la versión de de hulk gladiator va a salir en el marvel legends pero obviamente va a tener un poquito menos de calidad a diferencia de esta obviamente va a ser de importación va a ser de sanz unidos a pesar de que es una marca china o de asiática por así llamarlo bueno este pero yo creo que está más barata en eeuu pero tal como he dicho en otros vídeos si la piden eeuu obviamente van a tener que pagar los impuestos el envío mucho más caro que si la pidieran de países asiáticos así que obviamente va a costar un poquito más caro de lo normal unos 150 dólares apostaría ya con sus impuestos pero quizás yo espero verlo bastante barato puesto que si me interesa se ve realmente impresionante todo su detallado obviamente esto no es plástico su el material que usan es completamente de tela o de de otro tipo que no están volteados directamente a la figura es una son piezas completamente ajenas más o menos como una hot toys pero bueno obviamente como dije que va a tener su costo obviamente también vemos las versiones de thor su traje de gladiator que también se ve bien de verdad que me agrada muchísimo el nivel de detalle que está incluyendo mezco en estas figuras pero también revelaron nada más es una imagen pero están diciendo que están produciendo la de spider man homecoming lo particular no me gusta mucho estos trajes puesto que se ven bastante bultados pero bueno esperaremos para los que siguen esa serie esto solamente son previos la convención principal yo creo que vamos a ver muchísimas más figuras esperaremos yo creo que estaré dando updates seguidos no sé en mi página de facebook en twitter o quizás en estos vídeos así que están del pendiente pero bueno muchas gracias por ver mi vídeo ojalá que les haya gustado ojalá que les dé un like si es que les interesó les ayudó no se olvide de comentar a todo el cual esperan y nos estamos viendo con más vídeos más esto mucho más noticias de este tipo más fotógrafías y muchísimas otras cosas más y vaya y 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